Otro no es perdonarme, porque yo, de verdad, mira, yo lo digo de verdad, yo soy un niño y la verdad, malo, bueno, como sea, pero también como todo el mundo tiene sus cosas, al tiempo he llevado mal a la vida, por lo que sea, pero yo, la verdad, me habéis visto en mis vídeos, aunque pongan la boca al lado que quieras, esa es mi forma de decir, bueno, yo digo una con el tío, llevo un año y medio, de verdad, que se muere más, desde mi cumpleaños, pero he vivido en un casito, mi cumpleaños, sin bebé, sin bebé, en esta señora, porque yo dije, voy a las fiestas a cantar y hasta porque si me dedico a beber en todas las fiestas, ya no me muero, que acaba en su pueblo, que es verdad, que es verdad, yo te aconsejo de que te cuida, no te digan otra vez, yo lo sé, yo lo sé, tú me dices, cuídate, cuídate, pero yo lo sé, porque yo ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Sin no nos vienen. No pues nada, no pues nada, ¿sabes por qué, tío? Porque yo he estado en fiestas y con gente humilde y yo, ¿sabes qué he sido tío? Yo soy un niño tenemos unaerkarome a la escucha y me ceco con él yo un quererado y luego, ¿sabes qué? Luego me he ido, luego la crítica, lo que ya he visto,исьte a miento, oye como él no me quita ni una vez está haciendo mi sobrino y ya en eliento loLOS. Es una buena amistad. No, no, no.